Muy cerquita de la playa La envidia en el silencio Ella se llama coral Y en tierra un gran miserio Buenas tardes va a rezar A la iglesia de aquel pueblo Música Cuéntala que te desfuebo Cuando la ven pasar Que tuvo un amor sincero Se vio aquí en el mar Es la novia del pescador Que jamás regresa Que se jurara un amor Hasta la eternidad Ella se llama coral Y en tierra un gran miserio Buenas tardes va a rezar A la iglesia de aquel pueblo Música Esta es la luz de sabor Que impactó Música Claro, claro Oye Música Música Cuéntala que te desfuebo Música Cuando la ven pasar Cuando la ven pasar Que se jurara un amor sincero Que se perdió en el mar Es la novia del pescador Que jamás regresará Que se jurara un amor Hasta la eternidad Hasta la eternidad Ella se llama coral Y en tierra un gran misterio Buenas tardes va a rezar A la iglesia de aquel pueblo A la iglesia de aquel pueblo